Y ahora vamos a la noticia nacional que causó mayor conmoción durante la Semana Santa. La violenta detención policial del empresario de turismo y transporte lacustre Milton Arcia ocurrida el viernes santo en Moyogalpa en la isla de Ometepe y la demolición de una millonaria inversión de su propiedad, un proyecto de hotel que estaba realizando desde hace varios años en Ometepe, demolición realizada por maquinaria pesada operada por personal de la empresa nacional de puertos. Nos acompaña Milton Arcia, quien esta mañana, como vimos antes, brindó a una conferencia de prensa ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Buenas noches, Milton. Buenas noches. Tu caso ha tenido mucha resonancia desde la óptica de derechos humanos, desde la óptica empresarial, se han pronunciado distintos gremios sobre este caso. ¿Cómo se produce tu detención y la destrucción de ese proyecto de hotel? Cuando llegan la gente de la empresa nacional de puertos, ¿tienen alguna orden de ejecución? ¿Tienen algún documento, ya sea del poder ejecutivo o judicial que los ampare para actuar? Bueno, yo estaba, no me daba cuenta, el viernes yo estoy desayunando a las siete de la mañana y teníamos el yate a la orilla porque andábamos con la familia y los nietos y todo y me mandé a mi hijo que fuera a chequear el yate y me llama a mi hijo. Papá me dice, por ahí andan al otro lado un poco de policías con cámaras y todo. Entonces yo me dejé ir, yo estoy en chinela y de chorpo en la casa que iba muy a bañar a la punta de su maría. Cuando viene, yo bajo, están como 32 milita policías, cosa que, y cuando yo voy entrando, ellos van entrando al hotel. Entonces vengo y les digo, hoy párense un poquito ahí, con lo que querían. Entonces yo los quiero parar y les digo que les digo que paren, que esté por pie privada y que querían. Entonces yo estoy con mi oreja fría, yo no sé nada. Vi el barco que estaba al otro lado con varias maquinarias, pero ahí llegan a cada rato los barcos, los ferrios, todos llevan maquinarias, entonces pues dijimos, yo no le puse atención. Pero cuando yo lo llega con uno de Marena, el delegado departamental de Marena, de Rivas, y el alcalde de ahí. Entonces viene y dice, ¿qué queremos? El alcalde de Moyogalpa. El alcalde de Moyogalpa. Queremos inspeccionarme y irse adentro. Pero no le digo yo, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es? Para que ustedes aquí entren, aquí tienen que traer alguna orden judicial, esta es empresa privada, le digo yo. Entonces viene y me dice, se quedaron queditos, pues no dijeron nada. Pero en fin, yo dije, hombre, el que no la debe, no la teme. Bueno, que pase el alcalde, pues si el alcalde es la autoridad, pasemos pues, entremos los dos. Pero solo él, yo que no me pase nadie más. Respetaron hasta ahí y me fuimos con el alcalde a ver todo el contorno del hotel. Y quedamos a la hora y ya lo venimos, salimos afuera, están los 32 militares y así afuera en el terreno, pero en el puerto, pues que también es mío, el puerto es mío. Entonces viene, está mi hijo, está en el yaste, que lo estaba chequeando. Cuando vengo, le digo yo, ¿qué es el objetivo? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Ustedes para inspeccionar están en orden? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren? No hablaban todos en silencio, dice el de Marena. ¿Qué? Pues queríamos inspeccionar ahí, que no se quede, que es por aquí, porque hay una denuncia de no sé qué es cosa de Marena. Entonces viene, se quedaron y no hablaron nada, andaba un comisionado a cargo de toda la gente, esta gente la manejaron desde Managua y se reforzaron con la policía de Moyogalpa y la de Altagracia. Y llegaron cuando estamos ahí, yo miro y les digo, yo me sé el atropello que ustedes, ¿quién sabe qué andan inventando? Yo todavía no doy cuenta en nada, pero estoy sospechando que algo andan. Al rato viene, se me llama mi hijo, que está en el yaste, que lo llamó alguien y le dice, Milton, andan esta gente que dicen que van a demoler el hotel. Entonces viene, dice que al otro lado está el barco de la empresa portuaria con una maquinaria. Y vuelvo a ver así yo, y vuelvo, es cierto, está el barco con una maquinaria, está la maquinaria ahí. Cuando llegamos entonces le digo, ese es el problema, le digo, yo ya se me encrepo cuando me dicen eso. Y le digo, miren, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es el objetivo? Se fueron, se quedaron cinco conmigo discutiendo y los otros se fueron por el otro lado, meñaron la maquinaria y yo mandé a mi hijo, le digo, anda agarrate, anda agarrate el yate y anda a traerme la prensa y el nuevo diario, que esto, quién sabe qué andan, ya cuando ya me dijo a mí que iban a demoler. Entonces yo nunca me creí que ese acto criminal hubiera sido, hubiera sido este gobierno. Entonces viene, llega, y este, llegó ahora y los mando, pues, y ustedes ya saben lo que sucedió. Llegó, se fue a traer los periodistas del yate. Vamos a ver después lo del hundimiento del yate, pero ¿en qué momento empieza la demolición y la agresión a tu persona? Entonces cuando estamos allí como a las 30, eso fue como a las 7 y media. En 30 minutos meñaron las máquinas y me quedaron distrayendo con los policías ahí y se fueron para el otro lado. Pero yo cuando eso, yo llamo, el yerno mío es periodista, entonces le digo, anda a traerte la cámara para que grabe esto, porque yo a ver qué es lo que quieren, qué objetivos quiere esta gente, le digo yo. Entonces viene, se fue el yerno mío y trajo la cámara y comenzó a grabarlo a ellos. Pero a los que estaban allá, que ahí quedaron como unos 8, distrayéndome a mí, y las máquinas las fueron a poner por detrás. Entonces, pero el yerno mío vio mucho movimiento y se fue por el otro lado y agarró y comenzó a firmar. Entonces me llega en carrera, mira, ya van a demoler aquí a la esquina, van a pear a la esquina del hotel. Entonces el hotel tiene como unos 80 metros de largo. Entonces vengo, corro yo a la esquina y oigo, ya están pegados, ya pearon dos, dos, o sea, la esquina ya la habían apegado. Cuando yo miro eso, yo me vuelo encima del hotel a que me maten con todo y el hotel, o sea, me tiro yo. Entonces ahí es donde me agarran, a mí paran la máquina y ahí me agarran y ahí es donde comienzan ellos a arrastrarme. ¿Te enseñaron algún papel, alguna orden que dijera estamos haciendo, estamos procediendo por este motivo? Ninguna, ni orden, ni notificación, ni nada, ni nadie sabía, porque ahí tenemos la oficina nosotros. O sea, ninguna orden, o sea, arbitrariamente, sin orden, sin nada, o sea, esto es un proceso que tiene que hacerlo. Sin embargo, arbitrariamente hicieron toda esa barbaridad. Ahora, ese documento que presentaste vos hoy en la mañana, en el cual ese terreno está inscrito a tu nombre como resultado de la negociación que hiciste con las más altas autoridades del gobierno después de la invasión que se produjo en tu inversión aquí en el malecón. Ese es un documento firme de que esa inversión está hecha en un terreno hoy de Milton García, inscrito en tu persona. Correcto, ese es un terreno y que así como decís, la negociamos y ahí está, ahí dice compensación, una escritura, esto fue negociado, casi digamos, en esto participó el doctor Hernán Estrada, ahí dice compensación, el doctor Hernán Estrada, Fidel Moreno por parte de la alcaldía y toda la asesoría legal. Pero ellos estaban en comunicación directo con la Rosario Murillo y con el mismo comandante Ortega cuando estaban negociando porque ellos llegaban, entrábamos en propuestas y en contrapropuestas. Entonces salían a hablar, déjame ver, entonces esta negociación fue directamente prácticamente con ellos. La ayuda a memoria que tenés acá tiene fecha del mes de agosto de 2014. Esa fue con el dinero de la negociación. La inscripción de la propiedad se hace el 15 de enero de este año. Nosotros esperábamos, esperábamos, aquí está, donde se inscribió en el registro público que lo inscriben en enero de este año, para nosotros, por eso es que no arrancamos el hotel, porque para poner que estaba esperando los datos registrales, porque usted sabe que el que ha sido quemado con leche hasta las cojadas soplan. Yo ya tengo que estar esto asegurado, inscrito, para nosotros seguir invirtiendo, que allí lo que nos faltaba meter en el hotel eran 500 mil dólares para terminarlo. Entonces yo dije, vamos a asegurarnos que esté inscrito. Por eso que ustedes miran, que ahorita está hace dos meses y pico, lo inscribieron, y a nosotros, yo di, y di que íbamos ya a arrancar en el hotel. ¿Cuánto habías invertido en esa construcción? Esa construcción anda en 7 millones de dólares, tenemos 12 años de trabajo, eso prácticamente, como es tierra movediza, solo en lo que es la parte sísmica, las bases y todo, se tiró 10 mil bolsas de cemento, porque eso prácticamente hicimos un muey fundido en piedra, con vigas de varilla, vigas sísmicas, y por eso es que cuesta carísimo. ¿En estos 12 años se han presentado en su momento alguna objeción de parte de la alcaldía de Moyogalpa, de parte de Marena o de parte de otra autoridad o del Ejecutivo sobre este proyecto de inversión? A nosotros, Marena nos agarró y nos hizo un juicio ejecutivo, la departamental, nosotros la ganamos, la apelamos, nos fuimos de revisión ante el ministro, en ese tiempo era el ministro Arturo Jardín, entonces él nos amparó y ordenó que se hiciera todos los estudios, que se pasaran una serie de recomendaciones para que nosotros nos dieran el permiso. Todo eso lo hicimos, aquí está el permiso de Marena, aquí está el permiso de Marena, aquí está el permiso de Marena para construir del medio ambiente, donde está el permiso para construir el hotel, y aquí está en acta, donde los concejales del municipio de Moyogalpa se reunieron y en pleno aprobaron la construcción del hotel. ¿Quién es el responsable de la demolición? En primer lugar, el que hizo, que es el mismo que nos han dado persiguiendo, son los mismos que fueron los que se tomaron aquí en el puerto de Managua, en el malecón, y los mismos personas fueron los mismos que fueron a destruir allá en nuestro hotel. Aquí es la empresa portuaria, del cual el presidente ejecutivo se llama Virgilio Silva, que es un hombre hipócrita, mojigato, quiero decirlo con toda la firmeza, que una cara te presenta una cara, pero la cara es un alacrán. Aquí, digamos, él es el juez y nos dijo que ahí no había metido la mano, y él es el artífice de todo eso, y fueron los mismos aquí, él y otra gente de la empresa portuaria. Exactamente en el puerto de Moyo Galpa fueron toda la maquinaria, los barcos de la empresa portuaria, la maquinaria de la empresa portuaria, y la dirigió la demolición, el propio yerno de él, que es el segundo funcionario que se llama Denny Hurtado, que ese es peor todavía que Virgilio. Pero vos acabas de mostrar un documento, en el cual comparece la representante del procurador Hernán Estrada, que es un actor de primera línea del ejecutivo, es decir, del presidente Ortega y la señora Murillo, donde dicen que esa propiedad es tuya. Es decir, ¿el presidente de la empresa nacional de puertos puede un viernes santo trasladar maquinaria para realizar este acto sin autorización del presidente Ortega o de la señora Murillo? No, yo estoy claro, aquí esto está autorizado por el gobierno. Acuérdense que yo voy a esto, aquí vamos a discutir una parte legal, y en este caso yo no puedo acusar personas, voy a acusar al gobierno de Nicaragua, que en este caso acusar personas, saquemos las conclusiones de quien dio la orden. A mí me dijo el oficial, el comisionado que llegó a cargo ahí, me dijo, Milton, cuando está la gente, porque está mi familia, la gente está ahí arriba, ellos están peleando, están peleándose con los policías, y toda la gente ahí me dice, Milton, apiá tu familia porque también la vamos a traer presa, me dice, esto es irrevocable, va eso, lo van a demolernos, aquí es orden de allá arriba y nosotros no podemos detener esto, esto se va a demoler, no queremos que tu familia también vaya presa, me dice, o vaya a tener un accidente ahí, entonces prácticamente me dijo el militar y el de Marena también, me dijo así, miren, esto es irrevocable, esto viene de allá arriba, me dice, y esto va a demolerse eso. El día de hoy no se produjo ningún comentario del presidente Ortega y la señora Murillo sobre este hecho, han guardado el silencio viernes, sábado, domingo, lunes, la señora Murillo habló hoy sobre Ometepe, de un proyecto de vivienda que prometió para damnificados en la zona, aquí atribuimos el silencio del comandante Ortega y la señora Murillo sobre este acto. Bueno, recuerde que hasta ahora oigo yo, que la señora Murillo se acuerda de la isla, yo creo que desde cuando le hace más a la isla, hasta ahora nunca llegó pues, ni en campaña, o sea, y hasta ahora se acordó de la isla, que le va a dar 250 casas, dice, imagínense ustedes que hasta ahora, que en este caso, que ha recorrido el mundo, y que hasta ahora se acuerda que va a ser 250 casas de la isla, cree que nosotros, los isleños, nos va a dar a todo con el dedo, aquí esto está claro, lo que nosotros, porque no queremos nosotros acusar personas, porque vamos a hacerlo por la vía legal, la vía correcta, de lo que la constitución política del país nos permite, de que aquí prácticamente arriesgaron la vida de mi familia, me demolieron un capital, si este permiso, si esta escritura, ellos, hace meses, ellos no sabían que ese hotel está ahí, esto ha estado, todo el mundo sabe que ya tiene 12 años de estar en construcción, como entonces puede decir ahora cualquier cosa, que no se dio cuenta que estaba ese hotel, antes de haber dado esa escritura, entonces prácticamente aquí es una persecución a Milton Arcia, aquí está claro, aquí el pueblo de Nicaragua no es tonto, que es una persecución, que no nos quieren dejar trabajar, donde quiera, todo lo que hacemos nos persiguen, y ahora están hasta tentando, hasta contra la vida de mi familia, la mía de mi familia, yo ya me reservé todo eso, yo ya fui a la iglesia donde Polito, y le digo, mire, aquí está mi vida, en mi vida y mi familia, y si aquí algo pasa, aquí le dejo estos documentos, para que usted esto lo denuncie, el día que a nosotros nos pase algo. Ahora, Milton dice que es un acto de persecutorio contra su persona, pero tanto las cámaras agrupadas en el COSEP, como Canatur y otras, se han pronunciado sobre esto, reclamándole al gobierno, algunos reclaman una investigación, otros se pronuncian de manera más categórica, rechazando lo que ha ocurrido, es decir, estamos ante un acto, una venganza, venganza, por algún motivo, que no está claro, y no está puesto sobre la mesa, contra Milton Arcea, o esto es algo que pone en juego, el tipo de relaciones que mantiene el gobierno, con el sector privado, o con algunos empresarios en particular. Pienso que las demandas que hicieron distintos sectores, uno es de condena, otro es de investigación, hoy reiteraron, algunas organizaciones, vinculadas con el tema del turismo, que debe hacerse una investigación, lo cierto, Carlos, es que, ahora que veo todos estos documentos, es un acto absolutamente arbitrario, es decir, es un acto que va más allá. Pero arbitrario sería que llegan a parar la construcción, esto es un acto de demolición, es un acto de vandalismo. Pero es por eso mismo, un acto arbitrario, es decir, vos no esperabas que se metieran unos tractores, cuando vos ves esto, y cuando yo escucho hoy, en las cámaras de televisión, incluso, porque se invocó, de parte del diputado, Gualmaro Gutiérrez, que dijo que la ley nueva de costa sostenía... ¿Gualmaro Gutiérrez o Camilo Lara? No, no, Gualmaro. Entonces dijo que se vieran, que vieran esa ley. ¿Verdad? Los dos ellos quisieron justificarla, pero el otro dijo que no. Entonces, hubo una entrevista que hizo 100% noticia, al diputado, al exdiputado Agustín Jarkín, que fue quien promovió esa ley, y que dijo que en la ley, precisamente, quedó asentado, que todo lo que ya estaba construido, no podía absolutamente tocarse. Esa es la única reacción oficial, oficiosa, que se ha conocido, justificando esta acción, de parte de personas vinculadas al gobierno, como Camilo Lara, dice Guillermo también del diputado, que invocan la ley de costa. La ley de costa, yo estuve involucrado en esa ley, porque a mí, a nosotros, como gente, todos mis negocios están en la costa. Ustedes saben que mi negocio es de lancha, de barco, turismo. Entonces, dijo esa ley, hay un artículo que dice que los que ya están, los negocios, quedan ubicados. Los que no van a permitir son negocios nuevos, a partir de esa fecha que la aprobaban. Así dice la ley, claro, eso no puede, las leyes no son retroactivas. Cuando se produjo una agresión, una invasión a la propiedad de los señores Buehler en Punta Teonoste, se produjo una reacción de cuerpo del sector privado, del COSEP, incluso sesionaron juntos con él. En tu caso, las cámaras empresariales, ¿qué esperas de ellos? ¿Qué tipo de acción vas a desarrollar frente a este acto con el gobierno y qué acompañamiento estás esperando? Bueno, nosotros vamos a exigir a estas cámaras de que prácticamente que ellos se pronuncien un pronunciamiento más firme, porque aquí, hoy me está pasando a mí y después siguen ellos. Entonces, este es un campanazo para todo el sector privado de Nicaragua, que aquí la escritura, aquí esto es cualquier papel mojado. Aquí entonces, nosotros vamos a visitar a Anchan, a la COSEP, con todas las cámaras de televisión, que hablen de frente y claro, de todas las estrategias que estamos haciendo. Nosotros los vamos a ir a visitar directamente para ver qué apoyo van a dar. Yo soy un empresario, es cierto, no soy de familia reconocida, pero nosotros somos empresarios igual que el que Carlos Pela, con la única diferencia es que aquí somos, tenemos nosotros los nicaragüenses, somos Candil de la calle, la seguridad de nuestra casa, que aquí a los extranjeros los apoyan y los protegen y todo, y a nosotros los nicaragüenses pues a veces nos dejamos que nos coman los perros. ¿Va a ser una acción legal contra el Estado? Así claro, nosotros vamos a hacer todas las acciones legales correspondientes que la constitución política del país nos permite, acusar de los actos criminales, los actos que nos hicieron a nosotros, que nos violentaron nuestros derechos, arriesgaron mi vida, yo ando con una fractura en la columna, yo acabo de irme, o sea, tomar una radiografía y digamos, de todo esto va a responder las autoridades correspondientes, comenzando de la policía, el abuso arbitrario que sin ningún documento me agarró y casi casi me matan y llegó a demoler una inversión millonaria privada que contó, que no, ni siquiera preguntó y sin ningún documento que lo soportara ellos. ¿La reacción de la gente en UBTP? Están indignados, si todo Nicaragua está indignado, aquí me sacaron a mí porque la gente iba a quemar, la policía, la gente, el comisionado me llamaba a mí y me decía, Milton, salga, hable con la gente, hable con su familia, el hombre estaba preocupadísimo porque la gente se tomaron primero allá del puerto y de ahí se fueron a la policía porque me decían, están diciendo, el propio comisionado me decía a mí, viene la gente y dicen que van a quemar la policía y aquí lo van a quemar junto con ustedes porque están aquí el hombre preocupado. Agarra el teléfono y me dice, llame a sus familiares entonces llamamos a la Bili, el periodista y yo paré la gente, yo la paré porque la gente venía a actuar. La gente de la isla, ustedes están claros, somos gente campesina de la isla de Ometepe pero con muchos pantalones, la isla es uno de los pueblos que se despierta y así fue los primeros, el primer pueblo que se despertó aquí cuando la doña Violeta fue la isla de Ometepe, yo fui el que manejé toda la cuestión de la uno y la gente, fuimos los primeros que la gente es muy valiente en la isla y le tuvieron miedo a que iban a quemar hasta la policía. ¿Cuál es tu siguiente paso? Bueno, ahorita tenemos un equipo de asesores y los abogados estratégicos que vamos a hacer todo el andamiaje que de donde venimos vamos a hacer todas las acusaciones correspondientes, aquí no va cualquier mongolito que vamos a acusar, tenga la absoluta seguridad que en primer lugar vamos a acusar al gobierno de Nicaragua por esto aquí esta escritura pública esta escritura apenas tiene meses y no se va a dar cuenta que un hotel no estaba ahí, entonces para que como puede justificar esa demolición de que con una escritura que nos la están dando en compensación. Gracias Milton Arcea, estaremos pendientes si hay o no una reacción de parte del gobierno o si se mantendrá este silencio que hasta hoy es un silencio cómplice con los hechos consumados con este acto de demolición o de vandalismo estatal, una orden que tiene que haber llegado desde las más altas autoridades del Estado que son las mismas que negociaron con Milton Arcea hace unos meses esta compensación de la propiedad de Ometepe por los daños económicos que le habían causado a sus inversiones aquí en el malecón de Managua. La pregunta es ¿el sector privado acompañará a Milton Arcea a fondo en este reclamo así como lo establecen las premisas del comunicado que emitió el COSEP el día viernes consideran que esto es un asunto de una reyerta privada vengativa del gobierno con el empresario Milton Arcea o es algo que pone en entredicho las relaciones del gobierno con todo el sector turístico con los empresarios del transporte y con todas las personas que de buena fe suscriben una negociación con el gobierno estamos ante un caso que va mucho más allá de la persona de Milton Arcea y dependerá de cómo reaccionan los gremios los empresarios y los distintos sectores del país Cómo reaccionan los doencios la Frise Cómo reaccionan los Gracias.